Generalmente en los juegos de Tulu, las amenazas son tan grandes, terribles y alienígenas que hacen a los personajes insignificantes, dejándoles muy pocas opciones si una de las entidades aparecen en la Tierra. Pero este no es el caso con Tulu Tech. En este juego, la humanidad se cansó de correr y decidió pelear contra los monstruos de la única manera posible, con robots gigantes. ¡Suscríbete al canal ahora! Convertite en un tabernatulero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuando subimos más videos. Y una torretita para que te cuide mientras dormís. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernatuleros, vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Tulu Tech es un juego en la Tierra, o en lo que queda de ella. El lore del manual es muy detallado en cómo la humanidad llegó a crear mecas, organizar sus tropas, sus gobiernos, cómo y cuándo llegaron los enemigos. A modo de resumen, en diferentes momentos de la historia y, desesperados por las guerras, los humanos encontraron la manera de unir la magia y la ingeniería, creando la Arcano Tecnología, y así inventar mejores motores para sus máquinas. Pero no es todo lo que inventaron. El juego nos lanza al futuro cercano del 2085, apenas unos años después de que comienza la Guerra del Eón. A diferencia de los enfrentamientos anteriores en los que la humanidad luchaba contra sus enemigos, esta vez la Tierra se vuelve un campo de batalla, donde múltiples amenazas combaten entre ellas y contra los humanos. Pero antes de adelantarnos, expliquemos un poco cómo crear un personaje. Lo primero que hay que elegir es una facción. Tenemos tres opciones. El nuevo gobierno terrestre, o NGT, se creó luego de sobrevivir a las diferentes guerras y se enfrentan contra las sectas y los migos. El proyecto Engel, estas son las tropas de élite del NGT. Acá están los pilotos que salen a enfrentarse primeros a todas las amenazas. Y por último, la sociedad arcana. Estos llevan a cabo una guerra invisible contra los enemigos que se infiltraron en el NGT. Seguimos con algo nuevo en el mundo de Tulu, la raza. El juego nos presenta las siguientes opciones. Humano y Nazadi. Ambas opciones nos dan modificadores a los atributos, pero se diferencia en que los humanos tienen un más dos puntos a la vida para elegir y los Nazadi pueden ver en la oscuridad. Estos últimos son una raza creada por uno de los enemigos de la humanidad, pero vamos a hablar de ellos más adelante. El juego nos da 35 puntos para repartir en los atributos, con un mínimo de 1 y un máximo de 10 en cada uno. En total son 6. Agilidad es la destreza física y el control corporal. La fuerza es la potencia física y cuánto tu cuerpo puede modificar su entorno. El intelecto es la educación, aprendizaje y memoria. La percepción es la agudeza sensorial y el modo en el que el cerebro recibe información. La presencia es la fuerza de personalidad y destreza social. Y la tenacidad es la fuerza de voluntad y lo bien que funciona tu cuerpo y tu mente en situaciones adversas. Después, tenemos que elegir la profesión. Esto es algo que siempre estuvo en los juegos de Tulu. Es a lo que se dedican los personajes, dándonos las habilidades de cada uno. Esta parte es similar. Ahora tenemos una cantidad de puntos a repartir entre todas. Y la profesión nos da ejemplos de habilidades subtiles a elegir. Tenemos 20 puntos para gastar. Subir una habilidad en 1 cuesta el nivel a la que la vas a subir. Es decir, si tenés una habilidad en 2 y querés subirla a 3, te va a costar 3 puntos. Algunas profesiones tienen habilidades requeridas que el personaje tiene que tener, sí o sí, para poder ejercer. Y por último, nos dan un equipamiento especial. Antes teníamos cosas como anticuario, detective o vagabundo. En Tulu Tech hay cosas un poco más interesantes, como... Agente de inteligencia, los espías que buscan a los traidores dentro de la fila de la humanidad. Arcano técnico, magos científicos enfocados en los estudios de la terrible magia mezclada con la tecnología para revelar nuevos misterios. Eruditos de lo oculto, se dedican de lleno a la magia y a sus rituales arriesgando su cordura. Soldados, combatientes que van a los tiros alrededor de los mecha más grandes usando exoesqueletos mecánicos para mejorar sus chances contra las hordas de la locura. Piloto de mecha, van a ir manejando estos monstruos gigantes de metal. Pueden estar dedicados a un solo robot o ser capaces de manejar varios tipos. Piloto de Engels, los Engels son robots que se sintonizan con el piloto de manera biomecánica para entrar en comunión y romper todos. Tiger. Estos son los últimos tipos de armadura que posee la humanidad. Gracias a un ritual, los Tiger consiguen un simbionte que les invoca un traje alienígena que los envuelve para pelear. Luego tenemos atributos secundarios como movimiento o vitalidad. Y estos dependen de los atributos principales. Luego tenemos trampas, que son 6 puntos para detallar todavía más al personaje siguiendo una tabla. Además, podemos conseguir ventajas como curación rápida, que cuestan puntos de habilidad y, claro que hay, desventajas. Antes de avanzar, quería hablar del sistema de dados. Solo usamos D10. Y se usa una habilidad para algo y cada una tiene un atributo ligado a ella. Por ejemplo, burocracia está ligada a la inteligencia del personaje. Y esto ayuda a la tirada. El atributo va a ser nuestro número base. Y a eso le vamos a sumar el resultado de los dados que vamos a tirar. Tenemos una cantidad de dados igual al nivel de nuestra habilidad. Así que si tenemos intelecto 5 y burocracia en 2, tiramos estos dos dados y al resultado le sumamos el 5 de nuestro intelecto. Pero esto no es todo. Los resultados se pueden leer de tres formas diferentes. Primero, se elige el número más alto de todos los dados para sumar al atributo. Segundo, se elige cualquier cantidad de números iguales en los dados y se suman al atributo. Y tercero, se eligen al menos tres dados que tengan los números consecutivos y todo eso se suma al atributo. Lo último que queda por hacer para el personaje es responder una serie de preguntas que nos van a ayudar a conocerlo mejor. Les recomiendo responderla junto con su DM, así nos ayuda con todo lo que tenga que ver con el pasado. Hablemos de otra característica clásica de Tulu, la cordura, o mejor dicho, la locura. En este mundo, los personajes van a presenciar las cosas más terribles e inimaginables posibles y muchas veces van a tener que pelear contra ellas. Así que el juego va derecho a la locura y al miedo. Este último es una tirada contra una dificultad de miedo que tengan los monstruos. Y si la pasás, genial. Pero si fallás, vas a tener que enfrentarte a lo que sea que te asustó con algún efecto adicional, como gritar durante toda la escena o desmayarte. Los puntos de locura van de 0 a 10 y mientras menos tengas, mejor vamos a poder controlar a nuestro personaje. Pero a medida que vayamos conociendo los terrores del mundo, vamos a tener que ir haciendo tiradas de tenacidad contra la dificultad que ponga el guía. Existe la locura temporal, que va a aparecer cuando consigamos un punto, sin importar en cuál de la tabla estemos. Por suerte, esto va a durar un poco, entre 1 y 5 días. La Arcano tecnología está estrechamente ligada con la fragilidad mental de las personas. Tanto es así, que al utilizarla, los personajes pueden volverse locos. Por suerte, el juego nos trae una tabla que nos ayuda a calcular por qué, qué tan difícil y cuánta locura suman los personajes. Ahora mismo, la humanidad tiene una reducida porción de territorio en el planeta. Sobre la Tierra, los enemigos principales son los Hijos del Caos, una secta de adoradores de los antiguos que buscan eliminar la humanidad. Y, de hecho, revivir una Hastur que ahora comanda a sus tropas. Gracias a las investigaciones de los Hijos del Caos y su afán por encontrar y despertar a Tulu, emerge una nueva amenaza, la Orden Esotérica de Dagón. Los conocidos profundos toman el control de los océanos destruyendo varios centros de investigación submarinas. Y en el cielo, desde Plutón, los Migos vieron cómo los simples humanos desarrollaron la Arcano tecnología y no están de acuerdo. Esto les puede hacer perder el control del sistema solar y decidieron que los humanos están mejor en sus mesas de investigación, siendo ratas de laboratorio. El mundo que nos presenta Tulu Tech es increíblemente violento y oscuro. Y el manual está salpicado con varias ficciones que nos ayudan a entender la vida de la gente en este lugar. Y esto me encantó. Suena que es un excelente juego de guerra, intriga y espionaje con un sistema de dados muy, muy único. Si les gustó este video, dejen un like. El próximo video también vamos a seguir con Tulu Tech para ver cómo es el combate, los mechas y los enemigos en detalle. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿cuál es su mecha o robot favorito? Puede ser de cualquier cosa, anime, dibujitos, series, pelis, lo que sea. El mío tiene que ser el Eva 01 cuando se vuelve loco y se empieza a comer a todos. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Pedí la comida y me quedé esperando. Al lado mío había dos chicas, tipo 12, 13 años, leyendo los nombres de la pantalla de los pedidos que están en preparación y qué sé yo. Y se estaban riendo de los nombres. Tipo, ah, mirá a fulana, ese nombre horrible, qué sé yo. Y en un momento dicen, León, ¿Quién se llama León? Seguro es un boludo. Y yo estaba al lado. Yo estaba al lado. Dice, ¿seguro es algún boludo que miran y mede? O sea, algún apodo de algún personaje. ¿Quién se va a llamar León? Y se ríen así. Y me llaman a mí en ese momento. Así que yo fui todo así, tipo, me paré caminando, agarré la comida, me devuelto y las miré y estaban... No, 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 no ¡Gracias!